Juro por Dios Sobre las sagradas escrituras Que declaro toda la verdad Sobre los hechos ocurridos en Barbastro, España El pasado mes de agosto Sobre las sagradas escrituras Si es por la sangre que deba correr Nadie quedará sediento Voy a verter cada gota que empuje mi aliento No hay más salida para este dolor Que por la herida que no se cerró Dejo el lugar que se llena de hombres vacíos Duérmete Que no dejaré despertar esas heridas Si te vas, te acompañaré Yo también al lugar de este que cae El lugar de este que cae Aquella noche mi frente notó Que llegaba el sol ardiendo Solo grité y se apagó Mientras iba cayendo Se apagué Todo el fuego de su cañón Con sangre fría Gloria es Porque así seré Porque así seré Uno más Uno menos Como ellos creen El lugar de este que cae Diles que Yo sigo despierto en cada pensamiento que me dé Si la tierra me ha cubierto es para ese cimiento Del lugar Desde el que volver Si prohibieran Si prohibieran Si prohibieran Si prohibieran Si prohibieran Yo sigo desperto en cada pensamiento que me doy Sin prohibir No hay tarde es que te caer Sin prohibir Sin prohibir No hay tarde es que te caer Sin prohibir Sin prohibir No menos como ellos creen Sin prohibir Sin prohibir No hay tarde es que te caer Diles que Si prohibiera El lugar desde el que caer Si prohibiera Si prohibiera El lugar desde el que caer Diles que Sin prohibiera M laugh Soy prohibir El lugar desde el que caer No hay tarde es que te caer El lugar desde el que caer Por el que caer Desde el que caer Él es que se caer Gracias.